Música Vieron ustedes unas declaraciones de el señor Fabio Andrade un hombre que vive en los Estados Unidos uribista pura sangre que le pudo contar al presidente Donald Trump lo que estaba ocurriendo en Colombia le habló de Santos, le habló del narcotráfico y le habló de Gustavo Petro e inmediatamente el presidente Donald Trump respondió y ha empezado a hablar de Gustavo Petro como el socio estratégico de Joe Biden en la campaña en los Estados Unidos Joe Biden, que está en una situación muy complicada Trump está diciendo que para los próximos debates que vienen él va a acudir a las autoridades antidoping mensaje claro, ¿no es cierto? pero por supuesto porque es que además, doctor Fernando en esas declaraciones que ha venido dando el presidente Donald Trump se ha referido a Juan Manuel Santos, a Biden y a Obama como los que tienen algo que ver o han negociado han sido permisivos con el famoso negocio de la paz en Colombia y creo que es la primera vez que el presidente Trump habla de manera tan clara y tan de frente en contra de Juan Manuel Santos que entre otras cosas fue tendencia el fin de semana porque la interpretación de las declaraciones de Trump es que Juan Manuel Santos se arrodilló ante el narcoterrorismo y obviamente negoció un acuerdo de impunidad y pues ha sorprendido a todos primero que un colombiano haya tenido esa oportunidad de hablarle de frente al presidente Trump de tú a tú, realmente a unos metros de distancia y contarle qué era lo que estaba pasando y contarle de una vez quién era el socio estratégico de Biden en Colombia pues Gustavo Petro socio estratégico que no pegó el ojo el fin de semana pensando que, imagínese, lo habían nombrado lo habían vuelto famoso a nivel internacional finalmente Sí, dijo el presidente Trump lo que ocurrió allá es que Joe Biden recibió el apoyo del socialista Gustavo Petro y eso desató los abucheos obviamente cuando escucharon el nombre de Gustavo Petro de los asistentes a ese meeting en el club del presidente Trump No, pero venga, Ademar oigamos los audios oigamos los audios aquí están listos si quiere, escuchemos son muy breves Bueno, sí, claro que sí valdría la pena La última administración también negoció el terrible Obama-Biden-Santos deal con los carteles de drogas colombianos They surrendered the narco-terrorists they surrendered to them and they caused illicit drug production to soar Under my administration we worked with our colombian partners to launch a historic rival operation against the drug traffickers and since April we have seized or disrupted 227 metric tons of poisonous narcotics Bueno, ahí es cuando habla del acuerdo del acuerdo Obama-Biden-Santos en el que dice se rindieron al narcotráfico bueno, una despachada maravillosa la que hace el presidente Trump poniendo el dedo en la llaga precisamente y los contos sobre las ideas Aparece en el tiempo el americano Santista que trabajó en La Habana y diciendo que lo que está diciendo Trump es pura basura ¿Pura basura? ¿Pura basura? ¿Le entregaron el país a las FARC? Pues basta ver las noticias en Colombia está tomado por las FARC el país Permítame, para mí esta ha sido la declaración más emocionante porque, pues yo si lo digo a título personal emocionante porque hay alguien que reconoce internacionalmente porque es que el negocio de La Habana se vendió muy bien internacionalmente por eso usted tiene una cantidad de países que se pasan hablando de la paz Hasta premio Nobel le dieron Hasta premio Nobel le dieron La paz, sí señor La paz Ahora aparece reapareció la señora Laura Gil que había estado callada y lo hace mejor callada en la verdad diciendo que que los tienen que proteger que ellos son ¡Defendamos la paz! Defendamos la paz ¿Cuál paz es la que quiere? Defender la señora Laura Gil La paz donde a los militares los tratan como los tratan La paz donde hay masacres todos los días a toda hora La paz donde el negocio de la cocaína es más próspero que nunca Esa es la paz que están defendiendo los que se llaman Defendamos la paz Pues ella es íntima de Juan Manuel Santos y de Juan Fernando Cristo y de los tipos de las Farc estuvieron reunidos allá en en los cerros de los Alpes La reunión del armario La reunión del armario Entonces volvió a aparecer diciendo es que somos defendamos la paz A ver ¿Cuál paz es la que está defendiendo? Diga cuál paz Bueno Y el otro audio El otro audio Aquí lo tenemos Es que estoy que Me pongo el otro audio Demar Diga usted Antes de que vayamos con el otro audio Dos rápidamente Lo que ha hecho el presidente Donald Trump en el primer audio que hemos puesto es La anterior administración también negoció el terrible tratado Obama-Biden-Santos con los carteles de la droga colombianos Evidentemente se refiere entre otros a las Farc que es el gran negocio Y ahora ya les diré por qué reapareció otro personaje así como la señora Laura doctor Fernando reaparece otro personaje Lamentando mucho que se guarde silencio en Colombia ante estas declaraciones del presidente Trump Ya les diré quién fue el que reapareció pero escuchemos el otro audio Sí, del club del armario Vamos con el otro audio cuando habla de Petro No, este es el de Este es el de Ah, sí, este es Este es No es un buen respaldo No, no, no No, no, no No es un pasado Habla pues el presidente Donald Trump del apoyo recibido por el socialista Biden de parte del socialista Gustavo Petro guerrillero del M-19 Not good Not good dice Trump Nada bueno Y la que reaparece precisamente por estas declaraciones ha sido María Ángela Holguín la canciller de Juan Manuel Santos Ah, yo tengo otro nombre que reaparece de mar Bueno, pero La amiga La amiga de Maduro La amiga de Maduro Van despertando Desde Portugal, ¿no? Desde Portugal Allá muy bien acomodada en donde además tiene a la prima de embajadora Entonces creo que pues en familia va mejor la del tema Pues la ex canciller María Ángela Holguín está muy indignada porque este gobierno guarda silencio ante las declaraciones del presidente candidato refiriéndose al presidente Donald Trump No le ha gustado para nada la referencia que ha hecho de su presidente Juan Manuel Santos y mucho menos de lo que ha dicho respecto del negocio de la paz El otro que de la paz Ah El negocio de la paz Bueno, muy bien Sí El negocio de la paz El negocio de la paz